El rescate del buen uso de las normas ortográficas fue la meta al realizar el concurso de deletreo en la Escuela San Pedro Pascual. Los niños de los diferentes niveles se prepararon con el repaso de cerca de 400 palabras para participar en la actividad. Bueno, en la institución San Pedro Pascual, en la sección primaria, nos tratamos dos objetivos a realizarse, que fueron dos proyectos. Un proyecto de música fue realizado hace una semana y el segundo proyecto a ejecutarse de lengua es el de hoy, el concurso de deletreo. Es que es el deletreo la primera etapa para ayudar a mantener una buena ortografía. La intención es esta, concientizar en padres de familia, en niños, la importancia del deletreo como primera etapa para ayudar a que los chicos en los siguientes años no tengan problemas de ortografía. Ese es nuestro principal objetivo. Además, lo que se busca es la motivación desde los más pequeños. Trabajamos en ese punto después de un análisis en la institución. Nosotros trabajamos desde los terceros años con este concurso, porque desde los niños más pequeños la intención es profundizar en ellos la escritura correcta y completa de una palabra. Esa es nuestra intención y nuestro objetivo lo estamos cumpliendo al 100%, estamos contentos. El uso correcto de la ortografía deben hacer con gusto y complacencia. Para ello se idean proyectos que canalicen los conocimientos de los niños hacia esta parte de la rama de lenguaje y comunicación. La intención es ejecutar proyectos innovadores nuevos, activos, que los chicos no se sientan cansados, sino que sea el deseo de ellos la participación. Que les guste participar, ese es nuestro gusto, verles espontáneos y verles en proyectos educativos. Por su parte, los estudiantes sí consideran importante la aplicación de las normas en su vida académica. Sí, sí es bonito que un niño pequeño se vaya formando para que tenga buena ortografía. Los ganadores del concurso son de los terceros años de Steve Lamina, cuarto de básica, David Rivera, quinto año Matías Maldonado, Christopher Negrete, Kerley Meneses y Kerley Flores del sexto año de básica y Steven Fuentes del séptimo de básica. Marilyn Rodríguez, Prisa Informativo.